Hoy el sector de Ugamba, conjuntamente con otros sectores, decidimos salir a las calles a protestar de manera cívica, pacífica, por entender que las autoridades deben reubicar al sector de Ugamba y a otros sectores que también tienen la misma situación que estamos pasando en este momento. A la orilla del río han pasado muchas cosas y no queremos que haya una desgracia para que luego las autoridades vengan como héroes a querer buscar la solución al problema después que se den. Nosotros queremos que el gobierno se compadece de nosotros y tengamos una crisis en ese río, a la orilla del río. A mí cuando María me llevó a una casa y ahora se metió el agua y embundó la casa y me mojó todos los trastos. Y no tengo con qué comprar ahí. Yo trabajo en medio ambiente, pero lo que gano no me da para comprar ahí un soldado y para yo salirme de ahí. Yo quisiera salir volando de ahí. No tengo Blood錢 en medio ambiente, pero no me gusta mucho. Lo quiero hacer, por ver, ف... Lo estoy quería, y es que se lesuchtía, dicha. Nunca tengo un favorito especial de unrío de laمرada en medio ambiente y tener en medio ambiente investments. ¿ מחes con eso me olvidar? Estaba posiblemente, me enamoriente, me морálito y... Yo no puedo buscar un police gran beneficio ¿Phone? Y yo siento el palpado. Gracias por ver el video.